Amigos, sean bienvenidos a este reportaje gastronómico desde Santa Rosa de Copán, exactamente en el restaurante Len Camaya. Hoy ustedes no tienen idea de lo que van a disfrutar. ¿Y qué es eso? Es cultura con sabor. Así que acompáñenme. ¡Una vez más! ¡Casada mi pasión! Hola amigos de Zona Musical, estamos nuevamente aquí desde Santa Rosa de Copán y hoy les vamos a presentar algo delicioso, exquisito y sobre todas las cosas representativo de Copán. Estamos hablando del sabroso atolchuco y aquí estoy con mi amiga Carmen. Bienvenida a Zona Musical, ¿cómo está? Pues bien, bien, gracias. Muy alegre porque nos han invitado acá, ¿verdad? Y que nos están visitando y que vengan a probar el atolchuco. Bueno, el atolchuco es una bebida típica de Santa Rosa de Copán, tradición copaneca y es una bebida de maíz, a base de maíz, semilla de ayote, frijoles, es un yogur de maíz, es un ácido natural del maíz. ¿Por qué se llama atolchuco? Bueno, porque muchas personas dicen que se dejan agriar el atol, pero la verdad es que... O sea, una de las versiones es porque se pone como agro y entonces por eso le dicen como chuco. Le dicen que chuco. Ajá, pero y la versión, la que viene desde ya añitos atrás, ¿cuál sería esa versión? Y vino una extranjera a probarlo y entonces quería que le sirviera un atol, ¿verdad? Entonces se lo servimos, cuando ella vio que le echamos frijoles y que le echamos ayuaste, dijo, ¡uh, qué chuco! Entonces ella de ahí se vino el nombre chuco porque otras personas lo escucharon y regaron que era chuco. Estos son los ingredientes, ¿verdad?, que necesitamos. ¿Con eso lo hacemos o con eso lo acompañamos? Sí, primero sí servimos primero el atol. ¿Y en qué lo estás sirviendo? En un guacal. En un guacalito, un cumbito, un jícaro, como nosotros queramos llamar. Ajá. Luego vienen los frijoles. Ajá. ¿Verdad? Es muy rico. Está haciendo la magia. Y luego la semilla de ayote. La semillita de ayote. La sultada, molida, cernida. Ajá. Y luego del chile, limón, si quiere el gusto, si lo quieren más ácido. Ajá. Y a beber, si ha dicho. Sí, la verdad que está súper, súper rico. Mmm. Sí, me gusta bastante la presentación. Para hacerlo todavía más típico, lo deberíamos servir siempre en ese cumbito, ¿verdad? Sí, en el guacal. Vienen de Suecia, vienen de Japón. ¿De ahí nomás? Bueno, muchos lugares, Estados Unidos, Canadá. Y han venido a probarlo y les ha gustado mucho. Mamá tiene 60 años de hacer el atol chuco, de elaborar el atol chuco. Ella tiene 60 años de elaborarlo. Tiene 88 años de edad. Guau. Y entonces, ese talento para hacer este atol chuco fue heredado y ahora usted lo está haciendo. Claro. Así que a Doña Toya y a Carmen le agradecemos muchísimo. Y invitar a todos a que prueben el atol chuco. Le damos a todos, Tebus y Alpa, San Pedro, de todos lugares, para que vengan a probar y saborear lo rico que es el atol chuco de Santa Rosa de Copán, el original. 100% copaneco. Así que ustedes continúen con más de Zona Musical, Carmen y yo y todos los que están aquí vamos a disfrutar, degustar el riquísimo atol chuco.